Víctor Baez Ceja presentó la imagen institucional con la que se promociona la noche de ánimas 2018, tradición ancestral que se realiza en las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro. Acompañado de la presidenta municipal de Quiroga, Alma Rosa Vargas, así como de los directores de turismo de los municipios de Herón Garícuaro y Sinsunzan, Bárbara Carlos Capilla y Miguel Ángel Molinero respectivamente. Víctor Baez aseguró que una de las características de esta tradición en la región lacustre es la espiritualidad con la que se vive. Precisó que la noche de ánimas es una tradición solemne que practican los habitantes de la ribera del lago de Pátzcuaro, la cual conserva una manifestación de respeto y veneración a las personas que físicamente ya no existen, a los que mediante la ofrenda se rinde culto. Desde el mirador Estribo Chico, el alcalde Víctor Baez presentó también parte de la cartelera cultural y artística que se ofrece de manera paralela a la noche de las ánimas, anticipando que el municipio está debidamente preparado para recibir a los miles de visitantes que desde semanas atrás tienen ya la reservación hotelera al cien por ciento. No hay un cuarto de hotel al día de hoy disponible en Pátzcuaro, en Quiroga, en Sinsunzan o en Herón Garícuaro. Se espera entonces que sea un éxito la noche de las ánimas, el 31 de octubre, día primero y dos de noviembre.